¿Qué tal chateles? Gracias por estar acá en este nuevo video Hablándoles sobre las notificaciones de YouTube Que YouTube no les avisa a los suscriptores cuando uno sube un nuevo video Y a veces cuando subo un video si les avisa porque de repente lo ven bastantes personas De repente llega a las mil vistas Pues yo estuve viendo unos canales, por ejemplo el canal de este brother de Amancio Sánchez Este brother tiene 8 mil suscriptores En el momento que le hago este video Él es de acá de Nicaragua y como pueden ver el último video pues que él subió Apenas tiene 90 vistas pues en este momento Y es para que tuviera mil Y que mala onda pues como está YouTube Por eso es que muchos se han retirado, muchos grandes Yo no me retiro porque me encanta esto y también pues es mi pasatiempo Y otro canal que estuve revisando es el de este brother ExcelTuber Que también es de acá de Nicaragua Este brother tiene 4 mil suscriptores Y el último video que subió Apenas tiene como 60, 55 vistas Y que mala onda pues eso es porque YouTube no les avisa Porque el contenido de este brother de ExcelTuber es un brother que le hace el ánimo Pues a él le encanta mucho Bueno así que a todos nos encanta mucho lo que hacemos Pero que mala onda por YouTube Que no les avisa a los suscriptores cuando subimos un nuevo video Y no solo estos canales Hay otros que yo conozco Yo he visto otros canales que incluso tienen 10 mil suscriptores Y con costo tienen 500 vistas, mil vistas Y es injusto pues que YouTube no avise de las notificaciones cuando uno suba un nuevo video Yo te quiero pedir un favor que si tú estás viendo este video Anda, activa la campanita y le das en notificaciones Y le das en personalizar todas Para cada vez que yo suba un video te llegue la notificación Ya Pérez Pinoza ha subido un nuevo video Y así no te pierdas de cada video pues que yo estoy subiendo Y ahora pues pongo de ejemplo mi canal En el último video que yo subí Tiene 113 visualizaciones Que son los 7 lugares pues Ese nombre que le puse Los 7 lugares malditos de Nicaragua Que en este momento pues que grabo este video Tiene 113 visualizaciones Y pues que mala onda no por YouTube Pero bueno ahí seguimos adelante haciéndole el ánimo Espero que algún día las cosas mejoren aquí en YouTube Quien sabe pues Pero bueno seguimos con la esperanza Y les deseo lo mejor a cada uno de los colegas Que pues suben contenido Los que me conocen Los estimo mucho Gracias por estar pendiente de mi contenido Y yo no me retiro porque me encanta mucho comunicar Y me encanta mucho YouTube Gracias YouTube por permitirme conocer Personas de diferentes partes del mundo Así que Chao Nos vemos en la próxima Recuerda Suscríbete Y activa las notificaciones